¡Suscríbete al canal! 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 Y nada, te invito a que te suscribas Ayúdame a llegar a los 900 pronto La dinámica que hay ahorita activa en el canal Es de que cada 50 suscriptores Es decir, 850, 900, 950 mil Vamos a estar regalando una tarjeta de 200 pesos En total van a ser 4 tarjetas Así que, bro, si quieres participar Simplemente suscríbete, deja tu buen like Sígueme en Instagram Y comenta este video, ¿vale? Comenta este video para yo saber que estás participando De hecho, todo eso Nos vemos, bro ¡Let's go! ¿Te gustaría bellaquear? ¿Casas camperas? No lo sé, es que no, no Es macana peluda Es macana peluda No puedo creer ese nombre ¿Qué valió madres? ¿Qué valió madres? ¡Ah! ¡Celulares y cartera! ¡Mira, un pibito! ¡Un pibito, Francisco! ¡Franchesco, un pibito! ¡Pushan! ¡Franchesco, viva, viva! ¡No, güey! ¡Los pinches cachazos! ¡Qué asco! No, por eso no, por las... ¡Pinches patotes locos! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Pero me llavo aquí, bandera! ¡Eh, bro, ahí está hundado! ¡Por allá, ahí, allá! ¡Ay, me robaron mi MP40! ¡Está allá abajo, está allá abajo un men! ¡Allá abajo, ahí un men, allá abajo un men! ¡¿Hasta abajo? ¡Jajá! Que dice, bro, me invitó a salir una chava Pero tiene novio, hay que proceder Pasen tips, banda Ojito, ojo, aguas, aguas con ese tipo de cositas Porque en muchas ocasiones Este tipo de morres Provocan problemas Ojo, aguas Digo, tal vez no salgas con ella En plan así de novios Nada así, no entiendan Pero, pero te dan cuidado Aguas, ¿sí? Aguas con salir con chavas y con novio Es un poquito Un poquito jugársela, ¿sabes? A que el otro master te Te darme la peda Abatir al negro villaco Muchos, muchos Muchos villacos, bro Aquí arriba tenemos dos Pero aguas, 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 eh Ojito ahí Yo diría Yo diría que vas a salir a perder con ella ¿Qué haces? Pero bueno Depende ¿Qué? ¿Cuánta forma? Esta le doy Aguas, aguas No, güey, ten, ten Bueno, no, entiendo ¿Qué va a ser? Sí, aparte se me hace mal pedo Por el novio Si es acto, es como No sé, no está bien Me cepilla todo el equipo Mientras hablábamos de relaciones Lesbo Ahora sí Ahí va Ah, pues déjamelo Compro yo, bro Ahí va Ahí va Gracias, de nada Para, de nada Este stream Está hecho para Filosofar, banda Ojo Chingados, acaba de pasar No, güey Se me murió Ay, da No me dejaba agarrar No me dejaba agarrar nada Tengan para que se compren Unos chetos negros, bellacos Me les dijo ahora Eh, bellacos a tope Me huele a la fiesta de Evento de 10 pesos Ojo No tiene No hay una kill Los tornos de Free Fire ¿Tornos de Free Fire? ¿Tornos de Free Fire? ¿Tornos de Free Fire? Me huele a tomar El Free Fire aquí A tardar Plaza Cívica De Free Fire, eh ¿Este tipo ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando A mi papá? No No A partir de las 12 de la noche El stream ya se pone Bien bellaco, banda Ya se pone Se pone como nos imaginan Antes de las 12 Hablamos de chill Todo tranquilito Que es que ¿Cómo estás, pana? No sé qué, ¿no? ¿Empiezan las 12? Hasta parece que se calienta la banda ¡Eh! ¡Eh! Un bellaco aquí Me escapo ¡Ese güey! ¡Uh! Ya le iba a prender fuego Ese güey al tanquecito de gas Venía corriendo con él en la mano ¡Eh! Un bellaco ¡Contacto al frente! Abatido ¡Oh, buena! Tan bellaco me pongo Que ahora sí nos falla Bala ¡Contacto! No lo veo Está dentro de la casa ¡Ah! No, está arriba ¿En qué momento me hice yo 11 kills? ¡Lol! ¡Ahí va gente! ¡Lol! Voy contigo, chupapi Chupapingas Ahí viene, ahí viene ¡Barto! ¿Aquí va uno? ¡Ojeta o la otra! Está arriba, está arriba Ahí viene, ahí viene, ahí viene Está aquí, está aquí Ahí está ¡Qué ruido, chupapingas! ¡Por favor olviden eso! ¡Que venga el de marco! ¡Uy! ¡Lo pire! ¡Pumpa! ¡Pumpa! ¡Qué bueno que te tiraste güey! ¡Troleaste a ese pobrecito! ¡Viste el marco! ¡Pobrecito! ¡Puera! ¡Ese güey te iba a seguir! ¡Y que me lleve por la espalda! ¡Pumpa! 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 Todas las armas lo puedo ver es go Sácatelo con la bazooka wey Jugando con bazooka lesgo Ahí hay un negro yaco Lleva tiro Lleva tiro, crackeado Es que lo entro Yo te llevo, yo te llevo, yo te llevo Pero wey Pasa cluster del OTS Si, si ahorita la paso, se viene también video Este video lo van a ver la siguiente semana Ojetivo de recompensa marcado A matar Me quieren villacos Me suena que hay villacos aquí Oh my god Oh my god What the fuck, que chino esta pasando Oh my god Cuarta paso clase de la OTS Peba Le dejó de ser remate y lo maté Aquí Parra, 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 me escapo Te estoy cobrando adentro ¿Dónde esta? Aquí, la mato Y ellos, y ellos por el Y ellos por el No, amigo No, amigo No, wey, no, no, no No, 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 no No, wey, los de arriba No, wey, no, 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 no No, wey, los de arriba No, wey, no, wey Sigan ahí No mames, wey No, wey No, wey No, wey Te chingazo madras, Drex Te metes a Steam Ya, corre Te metes a Steam y corres Ya está No, por allá, por allá yo no voy, loco No tengo placas Otro ataque Ataque de racial Otro ataque Corre, los de acá Correme, ayúdame, ayúdame Muorele, ayúdame Viendela, viendela Viendela, viendela Es una Iusica Muerta la Iusica Let's go Le hicimos a Stex Puchamos como Como Dios manda Let's go, let's go Muy cerca Bueno, fuchaste tú. Bueno, sí, fuché yo, pero me inspiraste confianza, porque si no, me iba a morir. Me diste confianza. Yo tengo muteado al pibe ese, al Shanti, porque si se escuchaba su audio. Pero me maté. Ay. Nada más quedan estos cuatro, güey, qué asco. Hay que chingarnos, ya, ya, ya. Ya tocaba, ya tocaba. Se tos hasta arriba, ¿no? No, sí, acá está el básico. Ay, qué asco, campeando ahí. No muerto. Me la llevo, me la llevo. Vamos, matanón. Escuela uno, chupapis. ¡Ale va! Let's go, 21 kills, shot. Salió gameplay con la OTS, también. Let's go. Qué fe de la Asterix. Let's go. No, 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 no. La noche pone salvaje al Asterix, ojo. La noche pone bellaco al Asterix, pero, o sea, bellaco a nivel de ese, de ese bellaqueo donde, donde perras hasta el suelo. Donde ya hasta tus nalgas están tocando el suelo. Ya lo están rozando. Ya, ese, ese perreo llega al Asterix, ese nivel de bellaqueo en la noche. Raúl Díaz, ¿qué onda, pana? ¿Qué onda, qué onda, qué onda? ¿Qué onda, Raúl Díaz? Bienvenido al stream No me suena tu nombre, creo que eres nuevo Así que nada, brother, bienvenido, bienvenido Y dime en el chat si eres nuevo, pana Bueno, GG, me da mucha risa Las cosas que dices Es que, Ángel, van saliendo las cosas así Van fluyendo